La muña es una planta arbustiva y leñosa de la serranía peruana. Tiene un ligero sabor a menta que lo hace muy agradable cuando se sirve en una infusión, como té. Sus flores son blancas y se encuentran reunidas en pequeños racinos. Es muy utilizada como condimento en los Andes peruanos. Tiene un efecto estimulante en todo el organismo. Es utilizada en infusión por sus propiedades estomacales, quita los mareos, calma el dolor de estómago y facilita la digestión. Es una planta maravillosa de potenciales aplicaciones y tiene casi mágicas propiedades carminativas y estomacales. La muña cuenta con diversas propiedades. La primera es que se encarga de eliminar los parásitos intestinales que pueda tener una persona. La segunda es que se encarga de disminuir la aparición de problemas visuales tales como catástrofes.